Yo soy una mujer, pero si estoy leyendo el viejo y el mar, soy capaz de ser el viejo y hacer el viaje de ese viejo confrontado a su propio acabarse, a la muerte, al mar, a la inmensidad del mar. Y si es una fábula, soy capaz de hacer el viaje de un lobo, de un corderito. Y yo creo que los hombres que vienen a verme ese espectáculo son capaces de hacer el viaje de una señora madura que está envejeciendo y que se ríe de sí. O sea, creo que perfectamente, de la misma manera que yo soy capaz de hacer el viaje de Ollana, del grupo de Ollana, que son unos cómicos estupendos, cuando se ríen de sus pollas a ver quién la tiene más larga. No me hace tanta gracia como otras cosas, pero soy capaz de hacer el viaje. Y de imaginarme, porque, y esto claro, es una educación en la empatía maravillosa, maravillosa. A partir de ahí podemos hablar, podemos encontrarnos y ver dónde está cada quien con sus miedos y con sus historias.